Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy les traigo una reseña increíble sobre un producto que revolucionará tus aventuras, la ECHOID Cámara de Acción de Bolsillo K. Esta cámara es la compañera perfecta para tus viajes, con una pantalla LCD y una rotación de grados que te permitirá capturar cada momento desde cualquier ángulo. Su sensor Full HD garantiza imágenes nítidas y de alta calidad. Además, su tamaño compacto la hace perfecta para llevarla a todas partes, incluso en el bolsillo. ¿No es genial? N, N pero eso no es todo, esta cámara es versátil y se puede montar en cascos, bicicletas, bolsos y más. Imagina las increíbles tomas que podrás capturar. Con su conexión wifi integrada, podrás descargar tus imágenes y vídeos fácilmente. Es como tener un estudio de fotografía en tus manos. N, N pero no solo te lo digo yo, escucha lo que dicen los usuarios satisfechos. La mejor cámara de acción que he tenido, increíble calidad de imagen. Las reseñas hablan por sí solas. N, N en resumen, la ECHOID Cámara de Acción de Bolsillo K es el compañero perfecto para tus aventuras. ¿Qué esperas para adquirirla? Haz clic en el enlace en la descripción y únete a nuestro grupo de Telegram para obtener descuentos exclusivos. No te arrepentirás. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.